¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te muestro el Lavalier 2 de Rode Microphones. Ya sabes que al momento de grabar vídeos el audio es tan importante como la imagen, por eso no le dejes de prestar atención y fíjate que todos tus vídeos no solamente se vean increíbles sino que también suenen espectaculares. Para lograr un buen audio obviamente vas a tener que utilizar buenos micrófonos y de esto vamos a estar hablando en este vídeo. ¿Cuáles son las opciones que tenés al momento de grabar un vídeo con buena calidad de audio? Bueno, la opción por ahí más compleja, más cara, que más tiempo y más esfuerzo te va a llevar es la de utilizar un micrófono condenser. Puede ser un micrófono tipo Boom, un Shotgun, algún tipo de condenser. Si hay gente que usa dinámicos como por ejemplo el SM7B de Shure, ese me molesta porque generalmente sale en la imagen. Entonces lo mejor sería usar un Shotgun, un Boom, algo que esté fuera del cuadro. Ahora, cuando utilizas estos micrófonos obviamente necesitas utilizar buenos preamplificadores de micrófono, vas a tener que utilizar Phantom Power, vas a tener que utilizar interfaces de audio. Luego una vez que realizaste toda la grabación vas a tener que compaginar el audio con el vídeo. Son muchos pasos, es mucha plata, hay veces que vos querés hacer un vídeo rápido y no justifica tomarte todas estas tareas. ¿Cuál sería la otra opción o la opción más económica, la más rápida? Grabar con el sonido ambiente, el sonido que te va a dar tu cámara o el micrófono de tu cámara o de tu teléfono. Obviamente cuanto mejor sea el dispositivo que estés utilizando, mejor va a ser el audio. Acá vas a escuchar un ejemplo de cómo queda el sonido grabado de aire con un teléfono iPhone 14 Pro. El último para que veas lo que es la calidad de audio de un muy buen teléfono de aire. Esta es la primera opción que tenés al momento de grabar, es con un teléfono o con una cámara. Es la opción más económica porque es el dispositivo que ya tenés y estás utilizando su micrófono de aire. Si la cámara es muy buena o el teléfono es muy bueno, el micrófono va a ser de buena calidad y va a captar un buen sonido de ambiente. ¿Cuáles van a ser los problemas que vas a tener? Si tu ambiente, el estudio o donde sea que estás grabando no es un lugar que está acústicamente preparado, un lugar profesional, vas a tener retumbes por techos altos, por ahí vas a tener reflexiones molestas, por ahí se te filtran los ruidos o sonidos de los vecinos o algo que pasa por la calle. Con lo cual es una grabación que no es muy profesional. Acá estamos en un estudio que está acústicamente preparado, no se meten ruidos de afuera, no tenés reflexiones raras, el sonido está bastante seco, incluso así que suena relativamente bien este tipo de grabación, sigue sin ser del todo profesional. Y convengamos que no todo el mundo tiene un estudio acústicamente preparado para lograr este sonido, que es lo mejor que podés sacar de un teléfono o una cámara bien pro grabando de aire. Y en tercer lugar tenés la opción que más me gusta a mí, que es utilizar un buen micrófono inalámbrico. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Y vos dirás, pero pará, ¿se ve un cable que tenés acá? Y sí, estoy conectado con un cable. Lo que estoy usando es este micrófono que podés ver acá, que es el Lavalier 2 de Rode Microphones. Es el mejor micrófono de este estilo, es decir, Lavalier, que te ofrece esta compañía. Y realmente es excelente, es el audio que estás escuchando en el principio de este video, que estás escuchando ahora. La verdad, es súper, pero súper rendidor. Obviamente, como tiene un cable, a algo lo tenés que conectar. Con lo cual vas a tener dos opciones. Una, utilizas ese cable para conectarte físicamente a tu cámara o a tu teléfono y grabas. No es una opción que me guste a mí mucho porque tenés que estar muy cerca del dispositivo, es decir, lo que te determina la distancia es el largo del cable. Y siempre podés llegar a hacer algún mal movimiento y desconectar el micrófono, mover la cámara y arruinar una buena toma. Así que eso no es lo ideal, lo ideal es utilizar un sistema inalámbrico. Obviamente, eso quiere decir que te tenés que comprar un sistema inalámbrico. Hay un montón disponibles en el mercado, pero yo te voy a hablar del sistema Wireless Go, que también es de la misma compañía de Rode Microphones. Pero primero, enfoquémonos en ver qué trae el Lavalier 2 de Rode Microphones cuando abrís la caja. Muy bien, vamos a hacer el unboxing entonces de el Lavalier 2, que es el micrófono más premium que tiene Rode de este tipo. Acá ves el estuche este que está buenísimo, donde podés guardar todo. Acá tenés el micrófono con su conector mini plug. Y tenés acá esto que yo le puse al micrófono, que es el capuchón para evitar. Es un filtro anti-pop. Está realmente espectacular. Queda ahí re bien puesto. Un golazo. ¿Qué más tenés? Tenés un filtro para viento, por si vas a grabar en exteriores. No queda muy lindo en la cámara, pero cumple su función perfectamente. Luego tenés el clip para ponerlo en tu ropa, donde la corbata, donde quieras agarrar el micrófono. Tenés estos anillos de colores que son para identificar los micrófonos. Son útiles si tenés varios micrófonos. Y esta tuerca color dorada, que la vas a anexar acá al mini plug. Que tiene una rosca que por ahí no podés ver ahora. Pero esto se anexa acá al mini plug. Y lo que haces es en algunos sistemas inalámbricos del receptor, perdón, en el transmisor. Lo que podés hacer es atornillar con esta tuerca el mini plug para que no se te desconecte por algún accidente o algo por el estilo. Yo en el transmisor que uso no tengo esa posibilidad. Por eso es que no estoy usando este accesorio. Luego te trae, bueno, esto es simplemente para humedad. Y los papeles. No, no tenés mucho más que eso. Ahí, realmente este estuche podría ser un poquito más grande. Como para que entre todo de manera más cómoda. Viste como estaba todo bien ordenado. Pero bueno, podría ser un poquito más grande. Lo bueno que sea así chiquito es que es súper fácil de transportar. Entonces, como pudiste ver, el Lavalier 2 es un micrófono que tiene cable. No es inalámbrico. Si querés que sea inalámbrico, lo tenés que conectar a un sistema de este estilo. Y te comenté que yo estoy utilizando el Wireless Go de Rode Microphones. Que es excelente. Y vos me dirás, pero ¿por qué no usas solamente el Wireless Go? Porque ese sistema no solo tiene, obviamente, transmisor y receptor. Pero el transmisor no solamente es transmisor, sino que también es micrófono. Con lo cual, no necesitas conectarle el Lavalier o ningún tipo de micrófono de este estilo para utilizarlo. Con lo cual, podrías ahorrarte la plata de este micrófono. La razón por la cual yo utilizo, o le agregué a ese sistema, este micrófono Lavalier 2, es porque es súper cómodo. Es ultra liviano, súper compacto. Pasa casi desapercibido. Yo estoy con una remera blanca para que se vea. Pero si te llegas a poner una remera, camisa o lo que sea negro, no lo ves, pasa completamente desapercibido. Porque es muy pequeño, liviano. La verdad, es espectacular. Y el audio, ya te digo, es excelente. Lo estás escuchando. Pero dejame que ahora te muestro cómo es el audio de el Wireless Go solo, sin el Lavalier 2, para que tengas en este video audios de diferente tipo y puedas comparar. Si podés adelantar o retroceder en el video, y vas a ver cómo suena mi voz con el Lavalier 2, cómo suena de aire, que ya te lo mostré con el teléfono, y vas a escuchar cómo suena utilizando, no utilizando el Lavalier 2, utilizando solamente el Wireless Go. Así que, por arte de magia, dejame que desconecto ahora el Lavalier 2, y vamos a empezar a hablar utilizando solamente el Wireless Go. Muy bien, lo que estás escuchando ahora es mi voz con el Wireless Go. Si no estoy utilizando ya el Lavalier 2 de Rode Microphone, simplemente utilizo el sistema inalámbrico sin el micrófono que se conecta. Podés sacar tus propias conclusiones, revisando partes del video, a ver cuál suena mejor, y vas a poder decir, Sí, mirá, por ahí este suena mejor, o este otro suena mejor, me quedo con este, me quedo con el otro. Fijate si justifica, en tu caso, gastar más plata y comprarte el Lavalier 2, o si simplemente con este micrófono, con el Wireless Go, estás cómodo, te parece que está bien el audio y listo. En mi caso, el audio es espectacular, me parece en ambas situaciones, con lo cual, si es por eso, si es por calidad de audio, no justifica hacer el cambio, por lo menos es lo que opino yo. Pero, ahora, como ya te dije, yo hice el cambio por cuestiones, o hice el agregado por cuestiones de comodidad. ¿Por qué esto de comodidad? Fijate, obviamente, que esto se ve mucho más, este micrófono se ve mucho más, el Wireless Go, lo tengo puesto para adentro por dos razones, para que se vea menos, y después para que se apoye contra mi pecho y se mueva menos. ¿Por qué? Es más grande y es pesadora, el audio va a modificarse, porque te lo voy a estar mostrando, así que por ahí estas partes que mueve el micrófono no conviene que las uses para comparación, porque va a variar mi voz. Pero bueno, necesito mostrarte esto. Lo saco de acá y ves, el tamaño es grande y tiene, obviamente, es pesado. Pesado para lo que es un dispositivo de este tamaño. Con lo cual, si yo lo pongo de esta forma, que es lo que recomienda Rode, que es para afuera, primero, se ve muchísimo, lo cual no me gusta. No me gusta para nada. Y después, por ahí, yo esta remera la tengo ajustada, pero si tenés algo que queda un poco más holgado, por ahí el peso te lo tira para adelante, entonces el micrófono empieza a apuntar para cualquier lado. Por eso yo trato de que las remeras estén más o menos... Trato generalmente, te recomiendo en Rode que lo agarres de acá, yo lo agarro del costado, ¿para qué? Para evitar que me haga este juego. Ahí te muestro. Si lo agarro de acá, si lo puedo hacer, soy medio torpe para hacer estas cosas. Pero ves lo que pasa, te deforma el cuello de la remera. No me gusta para nada como queda. Entonces trato de ponerlo de un costado. Pero bueno, es grande, no es muy estético y lo tengo que poner al revés para que no se mueva. ¿Por qué es importante que no se mueva? Más allá de que por ahí deja de apuntar a tu voz. Porque lo peor que puede pasar es que te apunte al pecho. Ahora te voy a mostrar un ejemplo. Esto puesto acá. Que a mí me pasa, o me pasó algunas veces grabando algún video que me tengo que inclinar para tocar algún pedal o algo por el estilo. El micrófono este se me movía. El micrófono que está arriba te queda contra el pecho y eso se abombe el sonido, te agarre todos los retumbes de la caja torácica y el sonido se da un asco. Entonces fíjate, esto se pasa así. Escucha ahora lo que pasa con el audio. En vez de sonar lo que estaba sonando antes. Entonces, para evitar esos problemas, lo que yo decidí fue agregar el Lavalier 2 que me soluciona absolutamente todo de una manera mucho más estética. Simplemente es algo más que tengo que conectar, pero me olvido absolutamente de todos los problemas. Así que por comodidad agregué el Lavalier 2. Ahora, si es por calidad de audio, bueno, acá tenés varias opciones a lo largo de todo este video para comparar Lavalier 2 con el Wireless Go, que es lo que estoy usando en este momento, y te fijás a ver si uno te gusta más que el otro. De paso, déjame un comentario y me decís qué audio te gustó más, el del Lavalier 2 o el del Wireless Go. ¿Preferís uno o preferís el otro? ¿Te da exactamente lo mismo? ¿O te parece que te arreglarías en tu caso con el audio de tu cámara, audio de aire, de tu cámara o de tu teléfono, porque tenés un estudio así acústicamente bien preparado? Dejame un comentario y me decís cuál es tu situación. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También déjanos tu me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, compartí en redes sociales y activá todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.